Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Esto es un vídeo explicativo. Muchos nos habéis preguntado cómo van las onzas, cómo medimos las cantidades cuando hacemos los vídeos. Con lo cual traemos aquí todas estas cosas que tenemos en la mesa para explicaros un poquito cómo van las medidas. Para empezar tenemos el medidor de onzas que se divide en dos partes. La parte grande equivale a una onza que serían 30 mililitros y la parte pequeña, media onza, que serían 15 mililitros. Nosotros utilizamos picos dosificadores que lo que hace, como su propio nombre indica, es dosificar el alcohol y nosotros no utilizamos, no nos habréis visto utilizar el medidor de onzas en los vídeos, porque ya tenemos la medida a ojo, que nosotros lo hacemos contando hasta 4. No confundáis con 4 segundos, sino contar hasta 4 de seguido. Vamos a hacerlo explicándolo visualmente para que veáis. Atentos. Uno, dos, tres, cuatro. Y esto sería la onza, no sé si lo apreciaréis en el vídeo. Para enseñaros el ejemplo completo, tenemos un vaso de 270 mililitros, en el cual vamos a hacer un combinado, improvisado, digamos, con licor de melocotón y zumo de pinta. Bien, tenemos el vaso de 270 mililitros y lo vamos a dividir en porciones de 30 mililitros, es decir, en onzas. Dividimos 270 mililitros entre 30 mililitros que tiene cada onza y nos da un total de 9 onzas. Por lo cual vamos a utilizar 3 onzas de licor de melocotón y 6 onzas de jugo de miel. Vamos a ello. Tenemos ya la primera llena, con la cual la echamos y vamos a ir a echar. Uno, dos, tres, cuatro. Segundo. Uno, dos, tres, cuatro. Tercera onza. Y ahora el zumo de pinta. 6 onzas. Bien, como veréis, nos ha quedado un pequeño trozo sin rellenar, pero eso es debido a que cuando llenamos el medidor de onzas, dejamos un pequeño hueco, no lo llenamos siempre hasta el final, por lo cual, pues, siempre soca un... Bueno, espero que os haya resultado útil este vídeo. Si tenéis todavía alguna duda, cualquier cosa que nos queráis comentar acerca de las medidas, podéis dejar un comentario y nosotros contestaremos encantados. Y nada, eso sería todo. Dadle un like al vídeo, compartidlo para que todos conozcan las medidas de coctelería. Y nada, yo me quedo aquí tomando este cóctel improvisado de licor de melocotón y humo de piña. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!